Hola mis amores, son la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a una vez de acá mis amores y bienvenidos a un episodio más Una nueva entrega de nuestra serie Marcos y Carla Hoy les traigo una historia que pasó más o menos en estos días Pasó quizás las primeras semanas de noviembre, pero de hace como tres décadas Así que pueden irse imaginando cómo fueron evolucionando las cosas Así que ya saben También tengo este top que me lo pongo todos los otoños siempre Pueden buscar video tras video en el canal en esta época y me van a encontrar Y siempre que me lo pongo me quiero hacer un look monocromático que vaya con el top Así que ya saben lo que nos toca hoy Vamos a comenzar mis amores, ¿les parece? Bien Hoy nos vamos a ir a Colorado Springs, en Colorado, Estados Unidos Específicamente las 8 de la noche del 12 de septiembre del 1990 Ok A esa hora luego se recibe una llamada sobre una mujer que había sido disparada A la que la habían disparado en dos ocasiones Y que había sido víctima de robo Cuando llega la policía y la ambulancia se dan cuenta que se trata de una mujer llamada Diane Hood De 32 años de edad La ambulancia obviamente se la lleva corriendo al hospital para ver si se puede salvar Porque si había perdido bastante sangre y estaba tirada en el parqueo de un centro comunitario Entonces mientras la ambulancia se la lleva La policía obviamente comienza a preguntarle a toda la gente que estaba presente Para que den, bueno, lo que ellos entendieron que pasó Y lo que ellos presenciaron Entonces, le cuentan a la policía que a las 8 terminaba un grupo de apoyo Un grupo como de soporte y apoyo Para personas que tenían lupus Diane tenía lupus A esa hora cuando terminaba Ella había salido del centro comunitario Eh... Junto con su amiga Rachel Rachel Estaba caminando con ella Estaban hablando, saliendo, perfecto Y Rachel misma cuenta que en ese momento Un individuo se acerca corriendo Comienza a forcijarle la cartera Que el individuo estaba vestido como de camuflaje De... Del... Completo Camuflaje completo Tenía una máscara como de esquiar Negra completa No se le veía absolutamente nada Que era un individuo alto Etcétera Y comenzó a forcijarle la cartera Y comenzó a decirle que le diera la cartera Diane le dijo Tómala Ten Y se la tiró Para que la cogiera Y se volteó corriendo Ya por ese momento Ya la misma Rachel Estaba también Corriendo Para poder salvarse De este hombre también Porque obviamente Ese va a ser el instinto de cualquier persona Y en ese momento también Sale Diane corriendo Pero ella escuchó un disparo Rachel escuchó un disparo Luego Escucha otro disparo Ya para ese momento Rachel estaba adentro del centro comunitario Pidiendo ayuda Porque a Diane le habían disparado dos veces Ese fue lo que ella escuchó Dos disparos Bueno Dos No dos Dos Cuatro Dos Ok Entonces Una de las personas Es cuando ella descubre Es cuando ella descubre Que Diane ha sido disparada Una familia cristiana Asistía a una familia cristiana Asistía a la iglesia Bueno Brian su esposo Tenía 33 años Mientras que sus hijos El mayor Gerard Tenía nueve años Leslie Era la del medio Siete años Y Joshua Tenía dos años Luego de que ella se casó Ella y su esposo Brian pensaron que era algo como de artritis Así que ella fue al médico Y en el médico le informaron Que realmente O sea Hizo su análisis y todo Y Le informaron que no era artritis que ella tenía Sino que ella estaba sufriendo de lupus El lupus es una enfermedad autoinmune El sistema inmunitario del cuerpo El que se encarga de luchar contra cualquier enfermedad Cualquier infección Todo eso En vez de luchar contra infecciones Enfermedades y todo eso Comienza a atacar las células buenas Del cuerpo Básicamente Tu cuerpo Se está autodestruyendo Así mismo Entonces va afectando Órganos Los pulmones Los Los Riñones El corazón Todo eso Y por esa razón Es que Ella Tenía Dolor en las articulaciones Porque eso también afecta las articulaciones Entonces ahora Volviendo al momento de los hechos Obviamente la policía tiene que informarle a su esposo De una vez Él se encontraba en la casa Con los niños Porque Diane estaba en el grupo De En el grupo de apoyo De Lupus Y cuando Se lo dicen Él se muestra Totalmente destruido O sea Él estaba como Afligido por eso Pero también estaba Sumamente Enojado Porque como es que todo esto pasó Por un robo O sea Por la cartera Era como que Estoy triste Porque pagué a mi esposa Pero estoy sumamente enojado Porque O sea Todo eso No era necesario No era necesario Que ella se muriera La autopsia de Diane Arrojó que Ella había sido disparada dos veces Una en el hombro Cuando ella se volteó Para correr hacia adentro del edificio Y la otra En el pecho El médico forense Presumía Que la del pecho Había sido La habían disparado Cuando ella estaba Tirada en el piso Boca arriba O sea Que ella pudo mirar A su atacante Cuando la Cuando la disparó Esa última vez Porque La bala No tenía herida de salida Ni nada Y justamente Se la encontró Ahí en el piso O sea Que lo más seguro Es que fue De Ella se encontraba En esa posición Durante la investigación En la escena del crimen Se hacen varios hallazgos Uno de ellos Y el más importante Se podía decir Y lo que le dio Como un cambio total A la investigación Fue Que estábamos Con la escena del crimen Era un centro comunitario Grande Entonces tenía un parqueo grande Y encontraron En el mismo parqueo Pero alejado Del cuerpo de Diane Encuentran La cartera De Diane Tirada La revisan Y se dan cuenta Que dentro de la cartera Está el monedero De Diane Están todos O sea Su dinero Sus tarjetas de crédito Etcétera Entonces De una vez Ya la policía Se queda como Pero esto no era Como todo pasó Por un robo ¿Cómo es que el ladrón La mata Por robarle la cartera Y deja La cartera aquí ¿Qué es la razón De todo esto? Robarle a Diane Entonces obviamente Ya la policía Comienza a ver esto De manera distinta Luego Ellos Consiguen No consiguen Utilizan Un Un perro Para oler El rastro Que había dejado El atacante El ladrón Que ahora no se sabe Si es ladrón o qué Porque dejó la cartera Tirada Pero bueno Utilizan un perro Para seguir el olor Y ver Por dónde se fue Por todo eso Porque Si dijeron Que vieron Una persona Vestida de camuflaje Corriendo Fuera de la escena Del crimen Se dan cuenta De eso Que el perro Comienza a seguirlo Y ya un poco Más retirado Encuentran Cerca de unos Basureros Etcétera Tirada Una chaqueta De camuflaje La chaqueta De camuflaje Obviamente Tú puedes Comprarla En todos lados Pero Los policías Cuando ven esto Es gente Que está Fogueada Experimentando En esto Dicen Pero es que Esto no es una chaqueta Normal Porque tiene Como una estructura Y todo Y se parece A la chaqueta Que utilizan Los militares Como su uniforme Incluso la tela Era como bien gruesa Era Era una chaqueta Bien hecha Por eso Ellos dijeron Parece Uniforme de militar Entonces A partir de ahí El perro Perdió el rastro Porque al parecer El individuo Se montó en un vehículo Esto pasa siempre Cuando el individuo Casi siempre Cuando el individuo Se monta en un vehículo Y se va Así que pierde el rastro No puede ser O sea No está corriendo Ni nada Entonces Obviamente A raíz de todo esto Se va perdiendo La hipótesis De que fue por robo Bueno en ese momento Era una hipótesis Fue Era básicamente La tesis Comprobada De que había sido por robo Pero esto se cayó El caso se hizo Automáticamente Así mediático Porque mataron Una persona Por robo En un lugar Donde se supone Que están Donde va mucha gente Donde nunca había pasado Nada parecido Y donde simplemente Estaban reunidas personas Por lupus O sea No había No había Necesidad Es entonces Cuando la policía Recibe Una llamada Una llamada De un dueño De una floristería Para dar Una pista Porque le había parecido Como curioso Que le había visto Algo hace unos días Y ahora Comienza a ver Las fotos De Diane En las noticias Y comienza A darse cuenta Como que obviamente Todo esto estaba En todos lados Estaba la foto De Diane Con su familia Que era una mujer De la iglesia Que era una mujer Que tenía su familia Que era tranquila Y le pasa esto Entonces ella Ese hombre llama A la policía Y dice Que él ha visto A ver Él tenía su floristería Y en la floristería Él tenía una Una de sus empleadas Él veía Como un hombre Muy parecido O el mismo Esposo De Diane Hood Iba a visitarla Frecuentemente Y que cuando él Iba a visitarla Su empleada Salía De la floristería Y lo saludaba Afuera Y que cuando él Llegaba Comenzaban a besarse Que tal y cual Y tenían como una Un comportamiento De que había una relación No solo de amigos Porque Entonces A él le pareció Extraño Que este hombre Estuviera tan destruido Por su Por la pérdida De su esposa Pero tenía Su relación Muy Caliente Con una mujer Más joven Que se veía Mucho más esbelta Todo esto Porque A ver Diane Al principio Cuando se casaron Era una mujer Esbelta Bonita Todo Dedicada a su familia Pero con el lupus Comenzó a ganar De peso Rápidamente Por la medicación Que tenía que tomar Para que el dolor En las articulaciones No fuera tan fuerte Porque ella estaba Que no podía ni cargar A su bebé A su bebé Recién nacido Casi Y no lo podía ni cargar Porque no le daban No le daban No le daban el cuerpo Entonces A él Le pareció esto Sumamente extraño Entonces Obviamente Viendo a Diane Comparándolo Con su empleada Era como que No Como que no me está dando Como que La ecuación No me da No me da Entonces Investigan a la persona De la que está hablando El dueño de la floristería Y se dan cuenta Que se trata De una joven De 28 años de edad Llamada Jennifer Riali Jennifer Era una mujer Casada Tenía dos hijas Era una mujer Preciosa La verdad Era muy bonita Tengo que decirlo Era una mujer Muy bonita Era como la mujer Que ahora es perfecta Que tiene los labios Naturalmente llenos Con un pelo precioso Súper esbelta Alta Muy bonita Muy bonita Pero lo que más Le llamó la atención A la policía Era que El esposo De Jennifer Era militar Se llamaba Ben Su nombre Era Bueno es Porque sigue vivo Su nombre es Ben Inmediatamente La policía ve Que su esposo Es militar Lo primero que piensan Como ustedes Se pueden imaginar Es que Su esposo Fue como forma De Vengarse De Brian Hood Mató a la esposa De este hombre Como quien dice Bueno tú quieres Tener una Un amor yo con la mía Entonces se va en la tuya Punto Como por venganza Además de que El arma que había sido Utilizada Era una Un revólver Colt Calibre 45 Que era un Un revólver Tan común Y que normalmente Lo tenían Las personas Que eran parte De la milicia Perfecto Así que obviamente Él se convierte En el sospechoso Número uno Dos días después Del asesinato Llevan A Ben A la estación De policías Para ser interrogado Durante Durante la interrogación Él dice que No tuvo nada Que ver con esto Que eso no fue culpa De él Que ni siquiera Con esta mujer Ni a este hombre La policía Obviamente No le cree Luego le enseñan La chaqueta La foto De la chaqueta En el piso Donde la encontraron También le enseñan Una foto De la chaqueta Abierta Para que él Vea con detalle Y le preguntan Si él tiene una chaqueta Como esta Y él dice Que obviamente Que sí Que esa chaqueta Es igual a la que Lo utiliza en su uniforme Pero que eso No necesariamente Quiere decir Que él Haya hecho Nada de esto Ok Luego le preguntan Todavía no sabía Nada De que su esposa Le estaba haciendo infiel Para nada O sea Él estaba No sabía nada Entonces le preguntan Que si él Tiene un arma Un revolver Colt Calibre 45 Y él dice que sí Que él tiene un arma Igual a esa La policía Le dice Que ese fue El mismo tipo de arma Que se utilizó Para matar A Daniel Hood Le preguntan Que si le puede dar El arma Para Poder Revisarlas Hacerle las pruebas Pertinentes Para verificar Si de hecho Ese fue el arma Que se utilizó Para matar a Diane Él dice que sí Que no hay problema Van Buscan el arma Están haciendo las pruebas Pertinentes Y mientras está pasando eso Jennifer se entera De que su esposo Lo están Lo están interrogando Con relación Al caso Así que ella va Corriendo a la A la estación de policías Y la policía Al verla ahí Decide entrarla A un cuarto de interrogación También para preguntarle Y Obviamente para interrogarla Y Ella dice Que su esposo No tiene nada que ver En esto Que bla 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 Que él sería incapaz Que tal y cual Entonces La policía La policía le pregunta Entonces cuéntame De tu amorío Con el esposo De la víctima Ella dice Que ellos no tenían Ningún amorío Que ellos Eran amigos Y que eran Que solamente Trataban temas Cristianos Porque ambos Eran devotos Cristianos Devotos Y que solamente Trataban esos temas Pero que nada de eso Y que incluso Ella conocía a su esposa Y que eran personas Totalmente amigables Entonces la policía Ella no tiene ni idea Que el dueño De la floristería Llamó para decir Que ella se besaba Que se besaba Con el esposo De la víctima Pero eran Temas estrictamente De cristianos Devotos Mientras está pasando Todo eso Los resultados De balística Salen Y efectivamente Esa misma fue La arma que se utilizó Para matar A Diane Hood El esposo de Diane Dice que eso es Imposible Que no es posible Porque él No hizo nada De esto Que tal y cual Y luego La policía Le tira la bomba Le dice Bueno pero es que Tu esposa Tenía un romance O sea Fuera del matrimonio Con El esposo De la víctima Y ahí Él recuerda Bueno Me imagino que Él lo tenía en mente Pero no quería Como tirar Al medio a su esposa Pero luego de que Le dicen esto Él le dice a la policía Bueno Ella tenía varios días Ya Con lo que ella Nunca había hecho Como que de querer Tener un arma Que tal y cual Y hace varios días Ella me dijo Que ella quisiera Aprender a utilizar Esa arma Y como que Jugaba con ella Etcétera Entonces ahora Como que todo Me parece muy sospechoso Evidentemente Cuando Entonces Recuerden Recuerden que Ellos no están En la misma En el mismo Cuarto de interrogación Ok Entonces Cuando esto pasa Van y le dicen A Jennifer Bueno Tu esposa Es el principal sospechoso Que tal y cual Que como que Lo vamos a culpar De todo esto Y ahí Ella se rompe Y dice que Él no fue el culpable Que la que mató Diane Hood Fue Ella Ok Vamos a hablar Ahora Ella admite Que fue ella La que mató A Diane Hood Pero Tras ser manipulada Por su esposo Brian Hood Y aquí es donde Comienza la historia De ellos dos Porque ella Lo cuenta Todo Obviamente Es su versión De los hechos Yo les voy a contar Ustedes luego me dirán Si le creen O no le creen Ella cuenta Que Brian y ella Se conocieron Nueve meses antes Porque Ellos se conocieron En el gimnasio Que de hecho Estaba frente A la floristería Entonces Ellos se conocieron En el gimnasio Y A ver Brian Era un hombre Esbelto Siempre Le había interesado Tener su cuerpo Como fit Y todo Era musculoso Era un hombre Atractivo Y Ella era una muchacha Bellísima Joven Esbelta Muy bonita Con el pelo precioso Largo O sea Perfecta Era básicamente Todo lo que su esposa Diane Había dejado de hacer Pero por la enfermedad Entonces Se conocieron ahí Ellos comenzaron A ser amigos Etcétera Comenzaron a compartir Rutinas en el gimnasio Todo esto Muy bien Y comenzaron siendo amigos Y comenzaron siendo amigos Pero Obviamente Comenzaron a contarse También como que Cosas de su vida De su vida Así Como que ellos Entendían que eran Como importantes Como por ejemplo El hecho de que Brian Su esposa Era Diane Y le hablaba De sus hijos Y todo Y que los amaba Y que tal y cual Pero que su esposa Ahora tenía lupus Y que estaba Muy mal Con el lupus O sea Como que las cosas Habían cambiado mucho Porque luego del lupus Ella no Había muchas cosas Que ella no podía hacer Como que se había deteriorado También Como que No era lo mismo Ya Y que a él le preocupaba Mucho La situación O sea De cómo estaban Las cosas en su casa Por El lupus De su esposa Y De igual forma Ella Le contaba a él Que ella Estaba casada Que tenía dos hijas Que eran Preciosas En el momento Cuando se conocieron Ella no tenía trabajo Ni nada Ella solamente Era como que Ama de casa Y punto Pero que realmente Su sueño Era ser arquitecta Pero que a los 22 años Ella tenía su novio Que era su esposo Actual Pero que a los 22 años Ella Su esposo Básicamente Que Bueno Que lo obligó Pero también La puso como Entre la espada Y la pared Y le dijo Como él era militar Obviamente Lo van O sea Como que Él se tiene que mudar Mucho Y Le dijeron Tenemos que casarnos Ahora Porque yo me tengo Que mudar Para que te vengas Conmigo Que tal Ella le dijo Que no era el momento Porque ella quería Seguir estudiando Ella quería Y su sueño Era ser arquitecta Ella estaba estudiando En ese momento Y él le dijo No es que Si no es ahora No va a ser nunca Porque yo no voy a estar allá Tú aquí Yo no No voy a soportar esto Que tal y cual Bueno Entonces ella decidió Dejar la universidad Para casarse con él Y Dedicarse entonces Tuvo sus hijas Se mudaron a Colorado Y se dedicó A ser ama de casa Y estar con sus hijas Porque imagínense Eso era lo que le tocaba a ella Porque cuando ellos Se mudaron al principio Se mudaron a la base Donde a él le tocaba estar En Colorado Ya ellos se mudaron Fuera de la base Para el momento De los hechos Pero él duraba Muchísimo tiempo En la base Trabajando Duraba semanas En la base Luego iba a la casa Entonces número uno Ella estaba muy sola Él La Le tenía mucha presión Porque como ella se veía Ella aparte de que Ella iba tanto al gimnasio Se mantenía muy en forma Era porque si ella Engordaba una sola libra Él comenzaba a decirle Que ella estaba gorda Que como es posible Que tal y cual Como que le atacaba demasiado Su trabajo de oficial En la base Él lo llevaba Igualito a la casa Era igual de demandante Era como que En su casa Eran sus Subordinados Básicamente Y trataba A todo el mundo Así A las niñas A ella también Y que ella estaba cansada Que eso no era un matrimonio Como que ella Que ella se acerpentía Básicamente De haberse casado con él En ese momento Que ella hubiera seguido Sus estudios Y todo Entonces básicamente Ambos estaban en una En matrimonios Donde no querían estar Donde no se sentían bien Y ustedes saben que Eso es La mezcla perfecta Para que pasen otras cosas Luego Ya siguen siendo amigos Y todos Se van en el gimnasio Y hablando de cosas Del gimnasio Pero también Brian iba Como todo Él iba mucho a la iglesia Con su esposo Y su familia Y comenzó también A hablarle de todo esto Ella también Y le interesaba el tema Y hablaba mucho De la Biblia Y todo esto Bien Luego él la lleva A conocer a su esposa Y le invita a la casa Diane conoce a Jennifer Todo perfecto Y esa noche Ese día que ella fue a la casa Hablaron de muchos temas bíblicos Y toda la cosa Y todo Bien Perfecto Durante la visita Jennifer cuenta Que realmente Ella no vio a Diane Tan deteriorada Como él decía Que su esposa estaba Que la veía totalmente normal Pero cuando ella Le hizo el comentario A Brian Él le dijo Que Diane Siempre ponía Como un Se hacía la fuerte Delante de la gente Para que no la vieran Así como tan débil Y toda la cosa Así que bueno Eso se quedó ahí Luego de dos meses De ellos conocerse La relación Se torna Jennifer Como que Él le había propuesto Propuesto así Algo claro Que fueran algo Más que amigos Que tal y cual Pero ella se negaba Porque ellos no podían Hacer eso Que ahí estaba su esposa Que ahí estaba también El esposo de Jennifer Que no podía hacer eso Que no estaba bien Que a Dios no le gustaba eso Etcétera Pero él insistía Que no Que al final del día Si Dios no hubiera querido Que ellos se encontraran Que fueran algo Más que amigos Ellos simplemente No se hubieran conocido nunca Que Dios no hace las cosas Porque sí Sino que ellos estaban Supuestos a hacerlo Porque Dios quiso Que fuera así Que bla 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 O sea el tipo de verdad Parece como que Él en un Universo paralelo Iba a tener un culto Porque así es que Hablan la gente Que comienzan cultos Y todo Te lavan la cabeza Y tergiversan La palabra de la Biblia De la manera que pueden Para sus Para su beneficio Entonces Ella se negó Y se negó Y se negó Hasta que al final Una cosa llegó a la otra Y terminaron Convirtiéndose En relación En algo Sexual A tal nivel Que ellos Era como que No podían estar separados Se encontraban Cada vez que Ben El esposo de Jennifer Se iba a la base Como les dije Él duraba semanas Sin estar en la casa O sea fuera de la casa Porque estaba en la base trabajando Desde que él se iba Todos los encuentros De la pareja Eran en la casa de Jennifer Pero cuando él estaba presente Entonces Ellos buscaban la manera En moteles En los vehículos De ellos En la parte de atrás De los vehículos En donde sea En un parqueo Donde sea Porque no podían estar separados Ella estaba como que Wow Este es el hombre Este es el hombre Totalmente opuesto A lo que mi esposo es Porque él la escuchaba La hacía sentir importante No le criticaba el peso Sino que le decía Tú eres bella Tú tal y cual Blablabla Entonces Obviamente Ella estaba como que Por fin encontré Lo que yo estaba buscando Lo que me hace feliz Porque nadie Ningún hombre La había hecho sentir Como la hacía sentir Él Es lo que ella dice Ni de manera como Persona Ni íntima Nada Era como que Ella había descubierto Un mundo nuevo Con Brian Y también Ellos comenzaron Como que A fantasear Con la idea De estar juntos Ya como que Definitivamente Estar juntos Ellos dos Obviamente Ella tenía sus hijas Y tenía su matrimonio Ella no quería Que sus hijas Como que crecieran Sin su papá Blablabla Y él tenía su esposa Sus hijos Bien Sucede Que En un momento O sea Luego de unos meses Él comienza A hablarle De que Él se siente Muy mal Por su esposa Porque Ya no sabe Cómo ayudarla Con la enfermedad Que le está deteriorando Que la tiene grave Y Que Todos los días Como que va empeorando Más Y más Y más Y más Y comienza A decirle A Jennifer A citarle Versículos De la Biblia Donde Dios Quiere que tengamos Misericordia Con nuestro prójimo Y que Él piensa Que matar A Diane Sería un acto De misericordia Y que eso es lo que Dios quiere Que tengamos Con el prójimo También estaba el hecho De que Él quería estar Con Jennifer Y se lo decía Porque él estaba Enamorado de ella Y que quería Que estuvieran juntos Ya Pero que él no se podía O sea porque Jennifer le decía Pero porque tú no Simplemente te divorcias Entonces Y podemos estar juntos Yo me voy a divorciar Y estamos juntos Y tal Él le decía Pero es que yo no me puedo Divorciar Porque eso es un pecado Que Dios nunca Me va a perdonar El divorcio Y obviamente Y Jennifer le decía Pero Matar es un pecado También Como que no entendía La lógica Y él le decía No pero Espera Porque si tú matas Por un acto De misericordia Y te arrepientes Luego de hacerlo Dios te va a perdonar Pero si tú te divorcias Eso nunca Dios lo va a poder ver bien Nunca va a ser bien visto Bajo los ojos de Dios Tal y cual Entre todo esto Como que espolvoreando El versículo de la Biblia Que Él tergiversaba Para que pareciera Que Dios quería Que desaparecieran a Diane Por su bien Por misericordia Eso Él se lo vino metiendo En la cabeza A Jennifer Durante los últimos Tres meses Antes de que pasara Todo Y luego Fue aumentando Hasta que Él le decía A Jennifer Que Ellos se conocieron Porque ella Es un ángel Que mandó Dios A su vida Para que Ella llevara a cabo El acto de misericordia De terminar Con el dolor Y la enfermedad De Diane O sea Esto es una cosa Que de verdad Yo lo leía Yo decía No pero tiene que ¿Dónde está la película? Porque no es posible Pero si es real En total Su amorío Así como que Activo Sexual y todo Duró siete meses Antes de los hechos Durante los últimos Tres meses Él se dedicó A meterle en la cabeza A Jennifer Que ella era un ángel De Dios Que pasó a llevar eso Y le decía Óyeme Si Dios no quiere Que esto pase Él lo va a detener Él Va a poner obstáculos En tu camino Para que tú No mates a Diane Por misericordia Y tan pronto tú la mates Tú te tienes que arrepentir Ella le dijo Pero es que ya Tú y yo Hemos cometido Un pecado Que es el adulterio Y Él le dijo Sí pero El pecado del adulterio Y el de matar Es Está en el mismo nivel De pecado Pero de tú El divorcio está aquí arriba Porque es el peor El peor Aprendan Entonces si tú Te arrepientes Es el fondo de tu corazón El Señor Te va a perdonar De estos pecados Pero del divorcio Nunca te volverá a perdonar Nunca Yo les digo a ustedes Que uno ve Uno ve cosas Uno ve cosas En varias ocasiones Que Diane Que Diane se iba a ir pronto Pero que tenía que Iba a sufrir mucho Mucho Antes de irse Y que él necesitaba Una mujer a su lado Y que Jennifer Era la mujer perfecta Para terminar con el sufrimiento De Diane Y luego quedarse a su lado Entonces a raíz de todo esto Brian comenzó a armar el plan De que la que llevaría a cabo Todo esto Sería La misma Jennifer Y Que lo haría Y que él iba a avisar Cuando sería esto Etcétera Entonces Ellos quedaron En que iba a pasar Uno de los días En que ella fuera A su grupo De Apoyo Para lupus Etcétera Y Que él se quedaría en la casa Con los niños Para no levantar sospechas Ya que nadie conocía Que ellos tenían una relación secreta Entonces nadie iba a sospechar de ella Y tampoco iba a sospechar de él Porque le estaba con los niños Y que él se iba a Tengo un pelo aquí Y que él se iba a asegurar De que durante esa Cuando ella saliera A las 8 Él estuviera hablando Con alguien en el teléfono Para que eso quedara En el récord Y Se dieron cuenta Que no era como Que él estaba en la casa Y no se podía confirmar No Sino que había Una llamada telefónica Que la otra persona Podía confirmar Corroborar Y también estaba En el récord telefónico Entonces Que quedaron En que sería ese día Ella dice Que cuando estaba de camino Ella dice Que ese día Él la llamó A la hora Que Diane iba saliendo Y le dijo Se va para Para la reunión Así que hoy es el día Hoy va a ser La muerte Por misericordia De Diane Así que ella Tenía todo listo Ya Y cuando iba de camino Ella cuenta Que ella estaba pensando Si Dios no quiere Que esto suceda Se me va a fechar Una goma Me va a pagar Me va a pagar Un policía Por alguna Por algún problema En el tránsito Va a haber Muchísimo tráfico Yo no voy a poder Llegar a tiempo Y a Diane Se va a haber ido Algo va a pasar Si Dios no quiere Que esto suceda Que se lleve a cabo Así que si yo llego Al lugar A tiempo Entonces Eso quiere decir Que Dios quiere Que esto suceda Eso es lo que yo estaba Pensando en ese momento Así que en ese momento Ella no pasó nada O sea que Dios Quería que esto pasara Y Porque ella era Un instrumento Que le había mandado Claro que sí Y Ella ve Que Diane Está saliendo Con su amiga Ella dice Que ella ni siquiera Vio a Rachel Que ella solamente Se fijó en Diane Que fue donde Diane Le pidió la cartera Diane le dijo Tómala Tómala Pero no me hagas nada Y se volteó Comenzó a correr Ella le disparó Diane cayó al piso Ella sobre su estómago Estaba como que arrastrándose Luego pudo voltearse En el piso Y le comenzó Le comenzó A decir Ten misericordia Por favor No me hagas nada Y ahí Ella la apuntó Y le disparó En el pecho Y se fue corriendo Que tiró La cartera Luego tiró La chaqueta Y se fue corriendo En el vehículo Con el que ella llegó Pero eso fue que el perro Dejó de oler Su rastro Luego de que la policía Escucha que ella había He hecho todo esto Por sacar a Diane De su miseria Con el lupus Le dicen algo Que ella desconocía Y era que realmente Dianne tenía lupus Sí Pero no era un lupus Preocupante Ella tenía un caso De lupus Muy ligero Sumamente ligero Que ella solo había Ganado de peso Por la medicación No era el lupus En sí Sino la medicación La había hecho Ganar de peso Muy rápido Entonces Que realmente Ella nunca estuvo Tan mal Como su querido Brian La hizo creer Que ella ni siquiera Tenía que ir al grupo De apoyo Porque el grupo De apoyo Era más que todo Para personas Que tenían lupus Tenían casos Fuertes Severos De lupus Y que ahí Iban Etcétera Pero que ella No estaba tan mal Obviamente Ustedes se pueden imaginar Lo que Jennifer Habrá pensado Cuando le cae el venta De que Ella estaba bien Ella no se iba a morir Por eso Para nada Obviamente A raíz de esto Llevan a Brian A la comisaría Y comienzan a hacerle Preguntas Sobre el caso Él dice Todavía no sabe Que hablaron con Jennifer Él dice Le ponen el tema De Jennifer Y él dice Lo mismo Que ella dijo Era como que Si lo hubieran Era como que Si lo hubieran Practicado Que si la policía Les preguntaba Esto es lo que Ellos iban a decir Él dice Que ellos son solo amigos Y que siempre Trataron temas De religiosos Porque ambos Eran cristianos Devotos Y que incluso Ella conoció A su esposa Y todo bien O sea que no Que no No es posible Que ella hubiera Hecho eso Que tal Luego La policía Le dice Mira Ya sabemos Que ustedes Tenían un marido Que pasó Tal y tal Tal cosa Que se conocieron Así Que bla Todo lo sabemos Ella dijo Tal y tal cosa Y él dijo Eso es mentira Jennifer Está loca Todo esto pasó Ahí si era capaz Ya de una vez Porque siempre Me pasa Disculpa a la mujer Obviamente Siempre Esto pasó Porque yo Terminé la relación Con ella Días antes Y ella decidió Que ella No podía Con eso Porque ella Es sumamente celosa Y fue y mató A mi esposa Por celos Porque yo decidí Hacer lo correcto Y terminar Esa relación Que estaba Afectando mi matrimonio Y mi relación Con Dios O sea Yo quisiera De verdad Estar relajando Con todo esto Pero no O sea No estoy relajando Es en serio Así fue que lo dijo Como no tenía más Obviamente la policía No le creía nada Como no tenía más evidencia Tuvieron que dejarlo ir Porque solamente tenían la evidencia De lo que Jennifer había dicho Y Jennifer había matado a una persona O sea Que no podían confiar mucho en ella Pero consiguieron más evidencia Y pudieron apresarlo Dentro de toda la evidencia Que obviamente Se llevó a juicio Porque todo esto fue a juicio Eh En contra de Brian Estaba evidencia De número uno Hace poco Él había sacado Un seguro de vida Eh Para la vida de su esposa Diane Hood Era En caso de accidente En caso de muerte por enfermedad Eh Etcétera Le tocaban Cien mil dólares A él Pero en caso de que A su esposa La mataran Entonces El seguro de vida Se duplicaba Y le tocaban Doscientos mil dólares A Brian Encima de todo Eh Recuerdan Eh Tuvieron como testigos También A amigos Amistades Eh Familiares Que decían que Brian hacía comentarios Como que bueno Yo de verdad Quisiera como sacar De la miseria Y de todo esto A mi esposa A Diane Porque como sea Ella se va a morir Pero la familia No sabía Por qué Él hablaba así De su esposa Si su esposa No estaba tan mal Como para morirse Así que me voy a morir El otro día Porque tengo lupo Y me está matando No El caso de ella Era sumamente Manejable También que Habían dos amigos De él Que decían Que incluso Le tenían miedo A Brian Porque él Hablaba de su esposa De que quería Que la mataran Que quería Que se muriera Porque Como se se iba a morir Que hasta le tenían miedo Porque decían Oye Si hablamos Se atrevan a matarnos A nosotros Porque él ha dicho Cosas como que Muy comprometedoras Entonces con todo esto Obviamente El motivo principal Aquí eran los Doscientos mil dólares Porque fíjense Que no era como Que ella tuviera Un accidente de tránsito No era que muriera Por la enfermedad Que la mató con veneno No Tenía que ser Que la mataran Para que le dieran El doble De seguro de vida O sea Por favor Entonces Todo esto fue a juicio En el 91 Jennifer Riley Fue a juicio Con 28 años de edad Y Obviamente Había demasiada Invenencia En su contra La encontraron Culpable De homicidio En primer grado Y de planificar Un homicidio Como de conspiración Para Un Para Cometer Un homicidio De primer grado Y La encontraron Culpable Le Le Quitaron La La Sentencia A muerte De la mesa Porque ella decidió A cambio de esto De que solamente Le dieran cadena perpetua En vez de sentenciarla A muerte Decidió testificar En contra de Brian En el juicio de Brian Que se celebró En el 92 Durante este juicio Ella testificó En su contra Contó todo lo que pasó Desde el principio Hasta el final De su relación Como pasaron las cosas Como la fue manipulando Etcétera Y también Obviamente Testificaron Las personas Que yo les conté Anteriormente Estaba el tema Del seguro de vida Todo eso Y le contaron Culpable De planificar Un homicidio En primer grado Lo sentenciaron A 37 años En prisión Mientras que A Diana Sentenciaron A cadena perpetua Ahora bien Durante dos sentencias Diana se convirtió En una prisionera Modelo Se mostraba Sumamente arrepentida Por lo que había hecho Incluso La misma familia De Diana Yo dije Diana se convirtió Jennifer se convirtió En prisionera En prisionera Modelo Se portaba Super bien Trabajado Con todo el mundo Perfecto La misma familia De La misma familia De Diane Decía que ellos Se podían dar cuenta Que ella estaba arrepentida De lo que había hecho Y que ellos creían Totalmente Que ella había sido Manipulada 100% Por Brian Porque Era La actitud De Brian Era Le digo Como que De verdad En una realidad Paralela Él iba a tener Un culto En serio En serio En serio Porque de verdad Que tergiversó Todo Para que pareciera Que esto estaba Supuesto a pasar Porque el señor Dijo Entonces Ella se portaba Super bien En la cárcel Mientras que Brian Por otro lado Le agregaron Muchos meses Para hacer Cosas indebidas En La cárcel También Lo encontraron Varias veces Con sustancias Indebidas En la cárcel Tenía problemas Con mucha gente Era como que Él estaba viviendo Su yo real Su yo De que soy problemático De todo esto Blablabla Entonces Era una diferencia Muy grande Él no estaba Como que afligido Porque perdía a mi esposa Porque me metieron presa Porque yo no hice esto Lo prometo No Él se volvió Loco en la cárcel Loco Entonces eran Comportamientos Sumamente distintos A pesar de que Jennifer se dijo Yo fui que la maté Y Brian siempre se negó Que yo no fui Que yo no fui Que Jennifer está loca Que ella es una ex Que quedó loca conmigo Que tal Ok En el 2011 El gobernador de Colorado Le Decidió Que Jennifer podía ir a juicio Para obtener Libertad condicional Por su buen comportamiento En la cárcel A pesar de que La habían condenado A cadena perpetua Ella fue a juicio Para esto En el 2014 Se la negaron Luego fue de nuevo En el 2014 Se la negaron Y luego fue en el 2015 También se la negaron Y no fue Hasta su cuarto intento En el 2017 Que si le aprobaron La libertad condicional Y ella salió De la cárcel Con libertad condicional El 12 de diciembre Porque como les dije Yo creo que él estaba Si él se hubiera portado bien Él hubiera dado De libertad condicional Fue lo que leí Pero como le agregaron Más meses a su sentencia Por todo lo que hizo En la cárcel Él tiene que pagar Por todo eso Entonces bueno Esa ha sido la historia De hoy Mis amores Déjenme saber Si ustedes la conocían Que les parece Yo voy a leer Sus comentarios Como siempre Les dejo por aquí Mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y estén al tanto De lo que pasa Con esta sesión del canal Si viene un video Si me voy a dejar de subir Y por qué razón Todo esto va a pasar Por mi Instagram Yo los quiero Más todos mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao